Sonido rebelde contestatario representando Ciudad de México, El Salvador y la Compronación Los números van creciendo, cada año se van más, en busca de mejor vida deciden emigrar Dejando todo atrás, qué ruta por tomar, él no te la respuesta para la mayoría Y entonces me pregunto ya, que tiene el norte de especial que no tenga cualquier otro lugar Son enemigos, son memoria Alces amenazas y un pueblo lleno de miedo Viven de mentiras y de pura intimidad Yo les quiero vivir En cualquier rincón del mundo Sin nada que envidiarle al sueño americano Valencia roja dice que nos van a bombardear, que un miedo en sus pantallas le roban su libertad La mente consciente está de tanta mentira, le damos un consejo que los hará despertar La mente consciente resiste, no pare, nunca de cuestionar lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará La mente consciente resiste, no pare, nunca de cuestionar lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará La mente consciente resiste, no pare, nunca de cuestionar lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará La mente consciente resiste, no pare, nunca de cuestionar lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará La mente consciente resiste, no pare, nunca de cuestionar lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará La mente consciente resiste y es la única clave, la única clave de nuestra libertad La mente consciente resiste, no pare, nunca de cuestionar lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará La mente consciente resiste, no pare, nunca de cuestionar lucha con espíritu guerrero que la verdad recompensará En cualquier rincón del mundo Sin nada que envidiarle al sueño americano 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 ¡Alecimo! ¡Alecimo! ¡Alecibo! ¡Alecibo!